Esteban Gutiérrez Estar constante en una categoría donde eres novato y te estás haciendo esfuerzo poco a poco para ir progresando con diferentes limitantes que suceden en el momento es complicado, no es nada fácil y una vez un segundo año ya que tienes experiencia tienes mayor seguridad en lo que estás haciendo en todos los detalles Pues es algo que de cierta manera te consolida y me va a ayudar mucho a encontrar la constancia que quiero lograr y pues de ahí en adelante pues con la misma constancia ir paralelo mejorando para estar peleando en los primeros lugares Pues obviamente estoy buscando ganar el campeonato pero de aquí a saber eso falta mucho y hay mucho por en medio en el proceso y pues simplemente por eso no pienso tanto en eso, lo pongo como un objetivo pero es algo que ahorita no pienso tanto Y la voy a aprovechar al máximo, eso es parte de lo que me gusta y pues es también, es mi trabajo, tampoco puedo solamente estar o quedarme parado a soñar lo que quiero en un futuro sino tengo que trabajar para poderlo conseguir y todo este proceso pues es parte de ello Sí, es una responsabilidad, pero al mismo tiempo pues la base de todo es que es lo mismo de lo que estaba haciendo en un principio en la fórmula MW cuando a lo mejor no tenía tanta apariencia a nivel internacional La única diferencia es que ya tengo apariencia pero lo que hago en realidad el trabajo pues es lo mismo, es el mismo ejemplo He evolucionado en algunas cosas, he mejorado en otras a nivel profesional, un poco más a detalle en la parte técnica Pero pues simplemente es de segmentar esos detalles para poder controlar la presión que se tiene Súper importante porque así puedo tener una perspectiva, una visión de lo que es una entrada a Fórmula 1 y pues yo con el tiempo prepararme en ese aspecto para cuando me toque vivirlo Si Dios quiere pues estar un poquito más, con un paso un poco más adelante ¡Gracias! ¡Gracias!